En un intento de dar atención especializada a cada niño, Sanar, dentro de su programa de psico-oncología, ha dividido a sus pacientes en tres grupos dependiendo sus edades. El grupo NICOS, niños con cáncer organizados para soñar. NICOS es un grupito de niños que son menores de 10, 12 años. A ellos los vinculamos en diferentes actividades. Por ejemplo, hemos hecho ayer el cáncer en plastilina para niños. Explicamos en qué consiste el chuzón, la quimio, cómo se pasa, entonces es una manera de acercarse y ayudarle al niño a que él maneje y se apropie el concepto de lo que está viviendo. El grupo GAC, Grupo de Adolescentes con Cáncer. El año pasado con ese programa nos ganamos el premio de la Alianza Latina con la American Cancer Society, que es un premio muy importante para un programa de atención específica en la adolescencia. El GAC hace parte de Sanar y ellos hacen todas esas actividades tan bonitas. Son como una segunda familia que te dice, no, mira, tú sí estás bien, tú eres normal, tú sí puedes hacer las cosas. Nos anima a unirnos al baile, a actividades que no hacen, y eso nos motiva mucho. Sanar a uno lo hace, pues tomar el tratamiento, pero hacer cosas distintas que uno antes no hacía, digamos venir y reunirse con ellos, ver películas que a uno le enseñan mucho de la vida. Los adolescentes con cáncer tienen una frase muy bonita, porque lo que hay que curar es la vida. Sobrevivientes de cáncer pediátrico. El Comité de Sobrevivientes es uno de los que más nos apoya en las diferentes actividades que hacemos, y ellos ahora están haciendo parte de otras organizaciones internacionales que también tienen la idea de proyectar mucho más lo que Sanar hace por los niños enfermos de cáncer. Es así como hemos podido seguir la trayectoria de muchos niños de estos curados de cáncer, hasta ver los hijos de ellos, las conexiones con los niños de ellos, y ha sido verdaderamente muy identificante en ese sentido. El acompañamiento que Sanar estuvo con mi hija duró año y medio, ya en este momento ya estamos en la etapa de sobreviviente. El hecho de que los niños y sus familias pasan por una etapa muy difícil, que yo la viví, mi poca experiencia sirvió para que yo pueda aportar un granito. Mi consejo es que sigan adelante siempre, que nunca pierdan la esperanza, que más adelante van a ver las recompensas de la vida, como me pasó a mí con mi hija, que pensé que nunca iba a tener hijos, pues por mi problema y eso, pero no, pues la recompensa se ve más adelante, aunque uno en ese momento no lo crea. Para los sobrevivientes, que es absolutamente satisfactorio y realiza al médico, es ver cómo estos niños, después de 20, 25 años, llegan a mostrarnos a sus hijos, y eso verdaderamente lo anima a uno a continuar adelante. Para mis amigos, los sobrevivientes diría que ellos son como árboles, árboles, entonces que ellos mismos den de sus frutos, que ellos pueden ayudar, darle esperanza a otros pacientes. A los niños que están en tratamiento, que hay que tener ese ejemplo permanentemente para seguir luchando contra una enfermedad que es bien difícil, y que Sanar está dispuesto a continuar ayudándolos en todo lo que sea posible, para que no desfallezcan y salgan adelante en la lucha contra el cáncer. Que se porten juiciosas con las terapias. Y que sigan luchando, que eso es muy lindo. Después, pues yo sé que ahorita uno dice, ay, qué embarrá, que me ha dado eso, pero después uno dice, como que, ay, qué lindo, que me dio eso, porque le aprendió uno a valorar la vida y todo eso. La idea es que yo mejore en todos los aspectos de mi vida, y eso solo se logra cuando uno tiene esperanza, cuando uno es capaz de darle sentido a lo que está viviendo. La palabra esperanza para mí significa soñar. Darle el sueño a los niños. Pues saliendo de acá e ir a la escuela a estudiar. Es como tener ese sueño vivo y que uno dice, lo voy a cumplir. Es lo que me permite levantarme todos los días y venir y trabajar con los niños y con los adolescentes. Si no tuviéramos la esperanza de curar a esos niños, seguramente yo no hubiera permanecido durante tantos y tantos años luchando por ellos. Y que creer que siempre van a estar bien las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!